¿Qué significa partir el pan juntos? En los días de Jesús, una comida comunitaria era una práctica común. Jesús observaba la Pascua en la fiesta de los panes sin levadura, cuando era niño y luego como adulto. Fue muy importante e incluso cuando Jesús vio que su ministerio en la tierra llegaba a su fin, quiso celebrar el festival con sus discípulos. Toma un momento para respirar profundamente y recuerda ese momento de una comida especial que compartiste con tus familiares o amigos. En Mateo 26.18 leemos, Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Imagínate por un momento estar con Jesús en esa cena tan importante, recordando eventos importantes y celebrando con una comida especial juntos. Es una práctica sagrada. Así como te lo imaginaste en tu mente y en tu corazón, así mismo Jesús desea y anhela comer contigo una cena especial que tiene preparada solamente para ti. Y más aún, Él desea ser tu invitado en tu casa y en tu vida, siendo Él para ti la fuente de tu gozo, paz y salvación. Oremos, oh Jesús, gracias por invitarme a tu mesa. No hay ningún otro lugar donde me gustaría estar. Anhelo mantener la dulce comunión contigo después de que el pan se haya partido. Estoy agradecido de que no solo repartiste migajas, sino que te diste todo por mí. Que tu palabra alimiente mi alma y me dé fuerzas para lo que viene por delante. Porque como dijo tu siervo David, en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz puedo ver la luz. En ti puedo caminar confiado. Dame las fuerzas suficientes para continuar esta jornada. Es en tu precioso nombre que oro. Amén. Tómate unos momentos más con Dios. O unos minutos, horas. Todo el tiempo que necesites. Pasa tiempo en comunión con Él en su mesa. Es una mesa tan, pero tan hermosa. Hasta entonces, que el gozo, la paz y el amor de Dios te acompañen el día de hoy. Que puedas permanecer en Cristo y que puedas meditar y reflexionar en los siguientes pasos de esta meditación a través de la guía de estudio de Edén. Y sentir la presencia de Dios guiar tu vida. Descansa en Cristo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.